Música Huellas dicen que hay ayer y que darán Son las que el mañana revelan Tantas veces estás detrás la señal Deja pita que te enseñarán a andar Solo sé que esta vez corriendo... Un nuevo Huellas nos convoca Y en la oportunidad tenemos el gusto, el placer, el agrado De estar recibiendo en este programa A otro personaje con historia dentro de nuestro fútbol En su club, en la selección Y en esa posibilidad de siempre estar relacionándose con gente de los distintos equipos Y vaya si bien está identificado con un club Guarda un lugar especial en el cariño de varias instituciones Hablamos de enero Walter Montero El gusto de recibirte por acá El gusto de tener la posibilidad de hablar contigo Y bueno, básicamente de repasar alguna cosa que por ahí hiciste dentro de una cancha Y cerca de ella No, te agradezco enormemente la atención de que me he invitado La idea es un poco ir repasando la vida futbolística Y meternos un poco en aquella niñez En aquellos primeros años Que me imagino que ahora han sido en el barrio olímpico Y estando muy cerca de una pelota, ¿no? La gente de mi época no salía del barrio olímpico Porque para el lado del centro no había nada No había nada, no es como ahora Pero nosotros, el caso mío, tuvimos el privilegio enorme El privilegio, ¿no? Y de ahí es que surge mucho el triunfo barrio olímpico de aquellos tiempos De diez años casi de corrido, campeones De vivir dentro de la Plaza Porte Nos formó la Plaza Porte Teníamos el arroyo para el verano Naraba todo el mundo En definitiva, hacías deporte todo el año Todo el año Todo el año Nosotros en la Plaza Porte íbamos de mañana Y salíamos de noche prácticamente Cuando muchachos Vivíamos el día Básquetbol, vuelve, fútbol, todo Y eso te va dando a la larga una formación No solamente física No solamente física No solamente física Sino mental también Y la mayoría de las veces Bueno, con mayores Que eso es muy bueno también Que eso es muy bueno también Yo siempre digo y lo sostengo Los grandes triunfos y las grandes seguidillas del barrio olímpico Son producto de la zona en que está Su presupuesto, su escuela, su arroyo En aquel momento Se podía utilizar Y bañarse Y nadar Y nadar Y nadar Y nadar Todos los tres meses de verano Era como tener un complejo deportivo Prácticamente, ¿no? Que hoy por hoy Lo pueden tener algunos Yo tenía un complejo deportivo en mi casa Yo salía de mi casa Me metía para allá Porque salía de mi casa Me metía para allá Yo no Todo el Todo Y además todo el año Además todo el año Que eso es importantísimo La formación de De abajo De abajo Es importantísimo Importantísimo Además con muy buenos profesores Tuve una enorme suerte De que cuando yo arranqué Prácticamente el primer Era en Barolímpico De 14 años De 14 15 Aparecen en todos los mundos De los profesores Ventura Arriba Ávila La profe Gaudina La profe Hernández Y todo Con la mente abierta Y con la última palabra En la parte de 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 físico Así Con la última parte De físico Y todo a trabajar Y a trabajar Muchachos con 20 y pocos años Los temas No era algo que les pesaba Porque era algo que hacían todos los días Que les gustaba Y ellos lo que querían Era experimentar con nosotros Si Nosotros éramos Los conejillos De India De ellos A ser con nosotros Lo que aprendieron En Montevideo Y venían Joven Joven Teatro De la cultura De la cultura De la cultura Reba Mábena Neña Hernández Gaudino Y en aquellos años En la plaza de deporte Tirame nombres Quienes eran los que por allí Después Terminaron formando Aquel barriúntico De Tantamón No, no Allí De 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 andidato Para De 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 y aprende, y aprende, y eso es muy bueno, es muy bueno, sabiendolo llevar después a la práctica es muy bueno. Me decís que a los 14 años, 15 ya tenías experiencia en el primer paso, ¿y cómo jugabas en Juventus o ya de entrada tiras para amigas? No, yo no llegué a jugar en Juventus prácticamente, no sé si había jugado algún partido en la famosa tercera, pero de mano no jugué en Juventus, y después tampoco, porque después que entré a la selección, ese año ya me citaron la selección, con 56, tenía ahí, cumplí 15 creo, en 33, por allá, en 16, algo así, y era el Pocho de la 2, el director técnico, y ya ahí, ¿qué pasaba? Jugaba en Barrio Olímpico e invierno, y pasaba la selección en verano, y en ese tiempo no se dejaba jugar, al jugador de la selección no podía jugar campeonato barrio, entonces ¿qué pasaba? Era invierno, Barrio Olímpico y verano selección, invierno, Barrio Olímpico y verano selección, era el año completo, 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 pero de todas formas, deformaba, deformaba físicamente, deformaba. Yo a la playa te voy a decir que, una semana, habré ido con mi gente, y una vez o dos, hasta los 30, después de irme a tomar la revancha, porque no fue, estando en la selección no sabe bien que no se puede ir, al mate, al semestre. ¿Y a esa edad, a los 14, 15 años, tomabas conciencia de alguna manera donde estabas, o para vos ir a ir a jugar a la plaza de Barrio Olímpico? No, no, no tomabas conciencia, nada, no tomabas conciencia, estaba Julio conmigo, Julio fue conmigo, también. Julio de tu edad, es un poquito mayor, ¿no? Dos años, conmigo, Julio y yo fuimos los dos, que fuimos juntos. ¿A Barrio Olímpico y a la selección? Sí, sí, no, yo, lo inscribimos en Barrio Olímpico, pasé para ningún lado, no jugué en ningún cuadro, que no fuera a Barrio Olímpico, pero con Julio esto hicimos, hasta que Julio se fue, Julio se fue al profesional de Inui, y ya quedé yo tirándola de veterano. Claro, y en el Barrio Olímpico que llegan a primera, ¿alguno de los nombres que ya estaban, que me imagino decían los experientes que daban la cara por ustedes? Bueno, mira, yo pasé por tres generaciones, como las pasé en la selección también, entre yo, con 14, 15 y 16 años, y ya venían los veteranos, dejando, dejando. ¿Quiénes estaban en esos veteranos? Los Hernández, el Pichón, todos venían dejando, los Fernández, la Chita, todos venían dejando por edad, y entonces empezamos a mezclarlo nosotros. Y en esa mezcla se produjo la selección también, porque todos estos que te nombré eran de la selección. Y entonces ahí, enganchamos. Y ese ganche sirvió para que, para que tuviéramos todo el año jugando al foco, todo el año, todo el año. Pero fueron años preciosos. A lo mejor yo agarré una racha infernal impresionante, un barriolímpico impresionante. Todos los años, todos los años, todos los años, ¿entendés? Y claro, se fue formando ahí, quizás en esa segunda generación, el barriolímpico Carrazó. Ahí empiezan a, pero empiezan a aparecer de abajo. Bueno, y ahí aparece Julián en medio de la cancha, que parece que se moría todo el mundo, porque si había el Gauche Fernández, aparece Julián en medio de la cancha. Copo todo. Y aparece, y ahí aparece un Getaveola, y aparece un Carrozo, y aparece el Píldora Varela. Cuando se va a Santana para Montevideo Profesionalismo, se venía el mundo abajo de vuelta. Aparece el Píldora Varela, se venía en la mitad de la cancha y no sacaba a nadie. ¿Entendés? Tenías un montón de suplentes. Te lesionaba y no entrabas más. Te lesionaba y no entrabas más. El que entraba era bueno y no había cambio. Y no había cambio. No te olvidé. Claro. Pero debía ser bravo Mecharte en ese equipo, porque el que estaba jugando no... Había otro trato también, con el de Gurí al veterano. Había otro trato. El de la cabeza baja del Gurí, viste. En un vestuario entraba en pleno de tiempo, habla gente. Hablaba el caudillo. Chao. Y guardar. No hacer caso, tenés en cuenta. Hablaba el caudillo. Y ahora es distinto. Hay más amistad. Hay más confianza entre el de Gurí y el mayor que dirige. Ay. Antes ni de casualidad de tirarse un chiste hasta que después agarraron cierta confianza que demoraba. No, no. No, no sé. Está. Pero en el vestuario en medio tiempo, antes de empezar el partido, en la charla, para nada. Para el gol. Lo que habíamos pasado en la selección. La selección era. Gente dura. Estén duro. Pero te dejás su enseñanza. El partido del debut en Primera Barolímbica, ¿lo recordás? Sí, cancha central contra central. Sí, me acuerdo, sí. Titular. No, no había cambio. Titular. Titular, sí. ¿Cómo fue cuando te avisaron? Porque había un problema con el Piqueta Perdomo, no sé qué había pasado con el Comision ahí. Y me mandaron para eso. Y con la selección. Sí, yo también. Con Julio, cuando fuimos también. Fuimos así, viste. Y adentro. Y después ya lo habíamos tomado al primero, seguro. Mirá que incluso allá en 33, cuando estábamos en la tribuna, allí, que estábamos equipados esperando. Nos embromábamos que queríamos los equipieres y queríamos... Por eso es... Pero es bueno arrancar de abajo. Es bueno. Siempre y cuando arriba haya buena gente. ¿Siempre te caracterizaste como un delantero de área? No. 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 Hice área muchos años, sí, pero hice medio campo cantidad de años. ¡Uh! Hice... Hice medio campo con el turno, la ascensión. Hice medio campo con el Piro de la Varela en Marguerite. Medio campo de venir abajo. De venir abajo. Y a la barrera, cuando era la barrera. Tira el nivel contrario del lado que te toca, la barrera. ¿Entiendes? No, 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 no. Y tenés que... Por ahí, obviamente, hay mucha gente mirando el programa que por ahí no te vio dentro de una cancha de fútbol. Si te tenés que definir como jugador, ¿cuáles serán tus características? Ah, es bravo definir. Es bravo uno, ¿no? Sí, es bravo. Es bravo definir, sí. No me animaría. ¿Pero te gustaba andar con la pelota, que eres más rápido? Sí. Me gustaba... No, me gustaba mucho tocar. Me gustaba mucho tocar. Y cuando estaba en el área, también me gustaba en el área. En fin, nueve fui un montón de años, nueve, un montón de años. Fui desbollado por los tres años también. Y medio campista, cantidad por la izquierda y por la derecha. Incluso en la ascensión. Los puestos del centro, en los tres puntos. De ocho y diez. En el clásico ocho y diez y en el nueve. Con... O sea, en el puntero. Siempre para... El nueve tiene que tener ese... Nada, nada. En el coche. En el coche. Nada. Además, el clásico puntero raya. Hoy prácticamente no aparece, pero antes era seguro que había un nueve y dos puntos. Otro día había uno que lo pusieron medio cruz sobre la izquierda, que hizo de puntero, que... Pusieron el hueso. Maravillio. Y a... Al FEDER. Al FEDER, nueve. Y el hueso volcado sobre la izquierda. Y le digo, mirá, uno volcado sobre la izquierda contra la larga. Porque no... No lo ve. Yo te digo una cosa. Donde vos tengas dos punteros a bien. Que sabés que hay un nueve adentro que... Que la manda a bordar. Si, que tenés un pacho, que tenés un hueso. ¿Me entendés? Que tenés un jazo. Bueno. Jugá con tres arriba. Jugá con tres arriba. Ah, si. Vos sabés que yo soy hincha del TREA. De acuerdo a los individuos, ¿no? De acuerdo a los individuos. Y en aquel momento, ¿quiénes eran los que...? Antonio Perú y Ferrer. Claro. De acuerdo a la ascensión. Era una máquina para ganar. Te la ponían acá, ¿no? Tenías que meterle la fiente. Aparte me imagino jugadores con mucha picardía, ¿no? No. Más picardía que pelota. Mucho más picardía. Todo. El campito arriba, todo. La sabían todas, ¿no? La sabían de campo arriba, viste. O sea, todo. Y le podían dar hasta mañana. Las piernitas así. De Antonio y de Ferrer en la serie. Y mirá que lo marcaba un tigre. A conversar con los muchachos viejos de la delicia. A conversar con los muchachos viejos de la delicia. Cómo eran Antonio Perú y el pato. Lamentablemente los dos muertos. Pero... Lo agarrás y te toca. No, es que de Antonio mucha gente negra y por ejemplo me decía que a alguien más le gustaba jugar. No, ya. Porque sabía que el iba a dar y lo iba a aguantar. Que venían, seguro. Venían. Además no lo jugaban nada. Porque fueran de pierna finita no lo jugaban nada. Entonces, qué mal coche. Vamos a la realidad. No es lo que vos juegues, sino lo que te hacen jugar los compañeros. Igual que en la selección. Que jugaste joven en la selección. O sea, jugué Juan, pero ¿con quién jugué en la selección? Jugué con un Cobelli. Pará. Uy, jugué con un Pichón Hernández. ¿Entendés? Con Pileta. Con el Coco Machado Flores. Con el Pichón Hernández. Me llevaban 10 años todo. El Turco, José. Todo eso. Me llevaban 10 años. Vos sabías que ante cualquier problemita... Pero muchacho, caía yo y me pegaba ahí. Por eso iba en coche. Yo les digo a los muchachos en la selección. Que vos, porque vos fuiste, que era el 14, que era el 15, que era el 4. Sí, pero ¿con quién fui? No, no, no. No es tan así la cosa. No es tan así. Sabés que me pegaban a mí. Sí, bueno. No, bueno, en la selección. Sí, sí, sí. Estaba siempre cubierto. Y era que llegara ahí la pelota. Ya nos vamos a meter en aquel equipo de barrio olímpico que arrasó durante muchos años. Obviamente, quizás no recordemos campeonato por campeonato, pero distintas anécdotas, partidos, de los clásicos y muchas cosas más, de aquel equipo que sin duda quedó quizás el más alto de nuestro futuro. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con más de Walter Martín. En aquel año 56, barrio olímpico todavía no se había hecho con ningún campeonato mínimo. Bueno, empecé a ser un equipo identificado con la zona quizás más deportiva de nuestra ciudad. Y en ese año, Walter, fue que te toca llegar al primer equipo y era posible pensar en el campeonato. Por ahí era medio difícil porque venían de la B, el año anterior lo había ganado el esportivo, que me imagino ya era el clásico. No, no era muy pensado porque todavía quedaba gente muy veterana, quedaba gente muy veterana. Ya con muchos partidos arriba y muchos años, pero se fue dando, se fue dando, se fue dando y se salió campeón. ¿Cuál fue el rival en ese campeonato? Esportivo quizás, que era el campeón del año anterior. Sí, esportivo, esportivo sí, porque se nos arregló más, pero esa rivalidad esportivo, que todavía hablamos de clásico y hablamos del clásico barrio olímpico esportivo. O sea que se da una cosa muy rara con eso. La rivalidad o ese clásico se da fuera del alambre, no se da con los jugadores. Entre los jugadores jamás hubo nada, jamás hubo nada, incluso más. Nosotros en los mediados de semana íbamos a cenar con la Chita Fernández y Navarra, íbamos a cenar con Patricio. Estaba el jefe deportivo. Sí, porque era el acelereño. Y con Malzota no iba a cenar. Había una firma acá, no sé, que daba un piro tallarín al goleador y un piro tallarín al goleador que lo habían decidido. Y siempre la Chita en el in, o Pilete y yo. Entonces, con el famoso pretexto del tallarín, nos juntábamos. Bueno, mira, ya ves la rivalidad. Y en la selección después. La selección es más rica. La selección es más rica. Yo a veces digo a los muchachos que no voy a la selección para jugar al Campeonato Barrio. Yo con todo respeto al Campeonato Barrio, con todo respeto porque juega todo el mundo que no puede o tiene la suerte de ir a la selección. Pero no puedo oír un muchacho que diga no voy a la selección para jugar al Campeonato Barrio. No sabe lo que se queda. Es la cosa más linda que era. Es algo distinto desde el momento en que, me imagino, uno lo ve yendo a cubrir y llegás al estadio, compartís el marzo. El caso es tuyo, el caso es tuyo. Vos estás con nosotros. Si estás metido con nosotros en los vestuarios, estás metido en la concentración, estás metido en la merienda, estás metido en el almuerzo. Prácticamente he vivido que vive un jugador. Y vos sabés cómo se tratan los jugadores de Olimpia con los de Ailis y con los de Ailis. Dicete, este cuadro juega todo junto todo el año porque el vuelo ve y guarda a que se meta con el gol. Te das cuenta de jugar. ¿Por eso desde ahí ese cariño hacia la selección? Yo soy fanático. No es cariño. Yo soy fanático de la selección ni de mi cuadro. Llegaste a la tranquera. Es increíble. No, yo me he tocado. Pero la selección. Hay veces que pienso, ¿a qué voy? Porque a veces no lo veo. Me encuentro con uno, me encuentro con otro, me encuentro con otro. Pero disfrutás más de la charla y de ese fuera de la cancha que de la intensidad partida. Me encuentro con el truco José. No hemos visto en particular. Venía toda la barra de Rocha de allá. Me encuentro con el macaco. Arrancábamos a mentir. Cada vez mentíamos más, te das cuenta. Entonces, ¿qué es el tema? El estar así como que vas, voy a medir, me encuentro con el macaco a Hubilla. Y es como ir a mi casa. De la fuente. ¿Yo cómo me conocí con el macaco? Dario, ¿qué es el panamiento atrás por minuto? ¿Entendés? Con todo el cuadro aquel de San Blanco, después tuvo Montevideo entre los cuatro jugadores. Y salíamos de los partidos y nos estaban esperando para salir juntos. ¿Será? Para salir juntos, sí. Era una especie de tercer tiempo. El tercer tiempo del rabbi, era el tercer tiempo y ya terminó. Nos dimos como el rabbi y se terminó. Sí, sí, sí. Pero yo no sé si fue, no sé si era, que era el ambiente que se hacía generalizado o que se daba. Nada más se dio por sí solo la amistad que tenemos. Pero mirá que, nos hablábamos por teléfono, tenemos contacto con esa gente, ¿te das cuenta? El macaco Antonio Benamina y… Sabe que están. Y sabe que están, ¿entendés? Y él anda siempre atrás de la selección, de otra, bichando a jugadores, ¿entendés? Era distinto. Volvemos a aquel barrio olímpico, después nos metemos un poco más en la selección. Se llega al primer campeonato y ya como que ahí, no sé si se empiezan a dar cuenta de que venía una camada joven y que podían llegar a marcar una tendencia a varios años como finalmente se ha dado. Mira, cuando se logra ese primer campeonato ya algunos de los que venían de la B ya dejan. Y entonces vienen… Se retiran campeones. Se retiran campeones y vienen con 17, 18 años los que estaban haciendo alambrago. Y se da un cambio brutal porque con jugadores que realmente fueron a la selección, ese recambio fue a la selección prácticamente una cantidad. Todo eso que tenía que pasar a la selección enseguida. Y lo que yo te decía que yo he vivido tres épocas, después… Me toca a mí ser el viejo de la cosa. Claro. ¿Entendés? Y arrastrar a la muchachada… ¿Quién desaparecen en esa tercera generación? Según, en esa tercera generación ya aparecen estos otros… Yo qué sé, ya va a ver… No sé de esto… ¿Viste? Ya viene otra. Ya vi la muchachada. Y uno ya entra a ser el viejo. Yo era 32, yo dije. Ahí está. Jóven. Sí, 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 sí. Normalmente, físicamente, perfectamente. Pero tenía problemas, tenía problemas laborales. ¿No te tirabas un ratito a la cancha o sea? Estudiendo, sí. Pero justamente el problema laboral mío era ese que no podía ir a veces los domingos. Entonces… ¿O cumplías 100%? Sí, sí. Además, a mí jugaba mucho en el trabajo mundial. Jugaba mucho en el trabajo y no era para arriesgar. Ya había hecho. Además, había cumplido un sitio. Porque llega un momento que te pesa un poquito ir a entrenarte, ¿viste? Y más… En el caso de Néstor, lo entrenábamos prácticamente todos los días. Y dijo, no, van ahora todos los días a entrenar. No, sí. Lo entrenábamos todos los días también. No, antes entraba todos los días. Y el que no iba por cuenta de él, resulta que hacía mucho más lo que le hacía hacer el profesor el día de la práctica. Pero ya por naturaleza. A ver si me la contaron bien. Porque seguramente ustedes en ese momento no se dieron cuenta de que de ganar ese partido podían haber marcado una racha, no solamente de quinquenio, sino de 7 años consecutivos. El Barriolímpico gana 2 años, 56 y 57, 58 campeón Olimpia y después ganan 4 más. No se dio el quinquenio, que por ahí en realidad en este fútbol no existe. Pero yendo a ese año que pierden, en el 58. Llegaron a la última fecha con Olimpia, si no me equivoco ustedes un puntito arriba. Sí. Pero en la última fecha el partido con Sportivo. No se dio. No quedó. El dolerero dio. Ahora, lo de la copa del quinquenio que tú decís, el Barriolímpico tiene copa de propiedad porque en ese momento eran 3 y 5 alternadas. Ahí está. Claro. La tiene igual. La tiene igual. La tiene igual. Y eso fue lo que nos tranquilizó un poco, pero… Pero hay un capaz que no eran conscientes de que… No, no. De que después podían venir 4 ganas. De que podíamos seguir ganando. No, que van a ser consciente. Se perdió un campeonato igual. Una total inconsciencia. Al revés. Una total inconsciencia. Y ese partido, bueno, quizás muy recordado por cómo se da. Lo van ganando. Lo van ganando y ahora aparece un tiro libre de afuera del área y se quedó la defensa y la peinó y la metió contra un palo. Y hasta luego viene aquí. Más allá. Y ahí quiero que. En qué campeón. Si, no, duele si. No, dolió si. No, dolió si. No va a doler. Que pierdas el labor al partido, un campeonato. Pero después arranca la racha de nuevo. Y después de arrancar la racha de nuevo viene. No sacaba nadie de arriba. Fue extraño de correr. Era como ir a buscar el campeonato. Hubo algún campeonato. Era campeonato donde arrasaban o hubo alguno peleado. No. Hubo un par de esos peleados. Pero otro. Tranquilo. Tranquilo, con distancia. Y de esos peleados te recuerdo. Con distancia. Con distancia. Y bueno, el esportivo, la delicia. La delicia. La delicia. Pero. Esos cuatro. No te voy a decir cien por ciento superiores. Pero. Vos ibas el domingo y sabías que tenías ahora el grupo. Porque las cosas no me hachan. Eso te quiero decir. Sí. Que yo veo que ahora. Vos ves que. Yo te hago un reportaje a vos el viernes. Y te digo. Fulano contra fulano. Y vos empezás a titubear. Y titubear. Sí. Titubear. Porque no sabés quién va a jugar. Porque no sabés quién es. Quién te va a ganar. Y antes no te iba a ganar. O era o era. Y capaz que de todos esos años. Más allá de algún cambio de nombre. Vos sabías que. Dale la igualdad. No, no, no. El equipo a jugar. Era el otro. Estaba atrás. Sabías vos quién iba a jugar. Y decís. Ah, estás bravo. Y sin embargo yo te repito. Yo te digo ahora. El viernes. Dame los resultados del domingo. Y vos te morías. Ahí arriba el mostrador. Haciendo el número. Entraba, claro. Claro. Vos viste este domingo pasado. Sí. Viste este domingo pasado. Se dieron resultados o qué. Que no estaban en el papel. Que no estaban en el papel. Te das cuenta. Y por qué no estaban en el papel. Porque hay un fútbol que no hay. Un jugador superior. Y además otra cosa. No digo que esté mal. Pero en aquel momento. Lo que pasa hoy. En aquel momento no pasaba. En aquel momento capaz que nacías con la franja. Y sabías que. Hasta el día del retiro. La franja le vas a tener. Y hoy por hoy. Ese es otro gran problema. Ese es otro problema. Que ahora hay otro. No criticable. No criticable. Dame 20. No voy por ti. A mi 40. No. No. No voy por el otro lado. En aquel momento. Te llevaban. A hacer 5 pesos. Caracol un minuto. No. No te ponía otra cosa. Ah. Te puedo asegurar. Que no. Se pagaban en aquel momento. El jugador. Mirá. Hubo. Yo que sé. En mi cuadro. Hubo 2 o 3 jugadores. Que el Julín. Le da comision. Porque no le pegaba. Algún hincha. Siempre le tiraba. Viste. Siempre le tiraba. No. Pero a 2 o 3. Si acaso. Le da comision. Le da comision. No hacía nada. Tampoco. No hacía el problema de nada. Era que. Era jugar. No hay que jugar. Pero. Ya te digo. Y si te vinieron. Y te ponían una torta de guita arriba. No importaba. Ni dos para otro equipo. No. O no lo. Directamente. Ni pensaban. No. No te venían. Claro. Eran códigos. Nada. Era impensado. Al año siguiente. De la deportiva. De la deportiva. Que venga el Neri. Como me mostraste al Neri. Y le decía. Vos crees que el Neri. Me puede ofrecer. Y irme para la Alicia. Mira. Yo quiero cantidad. Sabía que no había chance. Quiero la barra desde arriba. La quiero cantidad. La todo. Ni vos ofreces al Neri. Y yo decirle al Neri. Vamos por hoy. Y yo. Me pega una patria dura. Y yo. Seguro. Y así. Era otra cosa. Pero vos te imaginás. Yo entrando al barrio mío. Jugando en el local. Los viejos. Que ellos no sacan del fútbol. Lo que era. Era como una. Allí iba toda la familia al fútbol. Toda la familia al fútbol. Toda la familia al fútbol. Todos los domingos era. Bueno. Era la salida. De la familia allí del barrio. Era la salida de los domingos al fútbol. Y se hablaba de fútbol. Y hasta el miércoles. Por el partido que jugaban. Vean. 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 Para ponerse remiseta. Te dan pata a la lata. Pasa un mañana. Y bueno. Todo. Barrio Límpico es uno de los equipos. Sin lugar a dudas. Grandes de nuestro fútbol. Por gente. Y por títulos ganados. Está entre los que están más allá arriba. Sin embargo. De los títulos que tiene. De los nueve que tiene. Se ganaron esos seis prácticas en siete años y después se ganó uno en 76, 81 el tuyo y 2004. ¿Por qué un lugar tan identificado con nuestro fútbol después se demoró tanto? Yo te lo digo porque yo lo viví. El barrio olímpico es una institución muy especial. El barrio olímpico se dio el lujo de tener a Julio Santana de Virginia Menores y con los seis, siete años, ocho, y no sé cuánto, ganó todo. Porque no le ganaba a nadie a Julio en la División de Menores de Virginia. Y cuando llegaba los 18 años, cinco salió contra él. En barrio olímpico se van cinco jugadores por año para montar él. Cuando vos lo podés, todo lo que Julio le había enseñado, lo tenés. Porque era de 18 años y te nombró docena. Me entrevista a mi hijo. Que me entreno a Montevideo, que me entreno en la Rambla. Ah, no era más. ¿Vas a ver lo que me viene a Montevideo? ¿Qué te vas a entrenar en Julio y Agosto de la Rambla? No vas a ir a la Rambla, muchachos. Ni loco. Y dicen, no a dejar, no a dejar. Y naturalmente van dejando. Y no solo naturalmente, sino que con inteligencia. Porque vamos a hablar de ellos. ¿Qué vas a hacer con el fútbol de vino? Y eso es decir, ¿qué pasa más en barrio olímpico que en otros clubes? Y la valleja puede ser. Y la valleja puede ser. Voluvio. Hacer un raconto mental rápido. Sí, sí, sí. Hacer un raconto mental rápido. Quizá nacional. Dos. Este es el nombre. Dos, tres, tres, una, tres más. Y bueno. De allá se van cinco. Cuatro. Cinco. Cuatro. Vienen un miércoles ahí en un auto. Cinco, seis apretados, todo estivado. A practicar una vez a la semana. y eso se viene repitiendo desde hace muchos jugadores con tremenda condición y mirá, se ha escapado Federico porque tiene el negocio acá en Mirina y así todo un tiempo no estaba acá y así todo él puede hacerse su tiempo porque es el dueño pero sacame otro si, si queda claro se van y se cierran se van, los campeones que fueron del este, juvenil cuando estaba mi hijo, estaba Lumpi y estaba toda esa gente fueron todos ese año se fueron todos a la facultad y está y ahí se terminó el fútbol no me quiero ir todavía de aquellos 6 campeonatos contame alguna anécdota de aquellos partidos algún partido que pasó alguna cosa increíble esa, no sé no, mirá cosas increíbles no pasaban cosas increíbles no pasaban con algunos partidos había una diferencia enorme con los más parejos caso que tú decías deportivo y era el partido del campeonato digamos en aquel momento era el partido de campeonato para el equipo de deportivo pero ya te vuelvo a repetir era una pica de la alambraba hacia afuera porque los jugadores y amistad más grande que la que teníamos con los jugadores deportivos en la selección no había salíamos uno por el otro salían todos ¿entendés? pero para mí era que había o mucha diferencia había mucha diferencia y no se daba para mucho anedotario y en un partido de eso que yo decía deportivo fue así o la delicia muy limpio pero de mano y ahí cuando se terminó después del último que ganaron ya era porque esa generación de a poquito iba quedando y se empezó a desaparecer se empezó a desaparecer y desaparecer hasta que volvió después de aquella cama el Julio a dirigir que vino a Monterrida a trabajar a mí y ahí empezó a trabajar con el fútbol de los menores y empezó a resurgir a Monburice y volvieron otra vez a hacer balímpicos un balímpico jugador de fútbol que sabía lo que tenía que hacer muy bien Julio en la parte de Juvenil muy bien la parte de Juvenil muy bien pero no le rendía para nada a los 18 años y ahí se fue se fue y no puede venir y tiene años y tiene parciales el domingo y tiene parciales los sábados hay facultades que te toman los parciales los domingos queda claro nos vamos a una nueva pausa publicitaria Walter y después hablamos bastante barro olímpico y algo al pasar hemos dicho de la selección pero quiero repasar aquellos campeonatos del este que ahí quizás si la cosa era un poquito más pareja y había que afrontar verdaderas batallas adentro de la cancha de fútbol vamos a la pausa publicitaria enseguida volvemos y hablamos ahora de la selección de la valleja eso que lo llevó a nuestra entrevista de hoy a viajar por todos lados a vivir mil entrenamientos después de dejar pero vivencias que te acostumbraste a mamar como jugador de fútbol y que después siempre querías estar ahí y tenías ese fanatismo que decías mira la selección de la primera vez que fui me compró de la primera vez empezando empezando porque la gente que yo trataba era de centenario para allá y paso a tratar al pueblo ¿te das cuenta? los jugadores con hinchada ya eran hinchas míos los muchachos de gripe verdad en hinchas pasión que no es lo mismo cuando el grupito es tuyo ahí tenías que acostumbrarte a eso primero que nada todo eso te lleva a qué a la amistad con los jugadores entre jugadores e incluso con hinchada porque me hice amigo de un montón de gente hincha de tu cuadro por la selección entonces te da otro respeto te abre te abre el respeto y gracias a todo eso es que voy caminando por la calle y me paro con tres en cada cuadra ¿te das cuenta? por suerte eso es una de las grandes cosas que me daba el club pero la selección no no hay con qué dar la selección no hay con qué dar sea cual sea viviste en una época donde si no me equivoco hasta se llegaba a concentrar allá en Ruta 8 y Camina Verdún mira nosotros concentramos Ruta 8 Camina Verdún concentramos en el Padre de los Salmos en la vivienda de los de los Capos allá allá atrás no sé si lo conocés para atrás que hay unos chalés allá pero lejos contra el campo si ahí vamos también fuimos a Villa Serrana y cantidad de veces en el once por todo el lado era como una el ex o terramo claro era como una costumbre que establecía el sábado el sábado guardaba el sábado guardaba ah sí el sábado guardaba pero por muchos años mirá que por muchos años hubo un año o dos de mucha peladera de la liga que no que no concentramos con los demás siempre o era en el once o era donde allá estuve sí o era en el salo en Villa Serrana y eso forma el grupo también ¿no? a pesar del mate en la práctica forma tanto que no te imaginás lo que estar dos días juntos ¿no sabes lo que estar dos días juntos con con los muchachos de todos los barrios? muchachos de todos los barrios ¿entendés? compartiendo una mesa carta compartiendo un casín compartiendo una charla el mate en la mañana ¿viste? ¿dónde es el mismo el que tiene más como el que no tiene nada? es exactamente lo mismo ¿sí? mirá yo le decía otra vez a Lete le digo mirá Lete el vestuario del fútbol es lo más democrático que es y si no preguntarle a José María y él siempre me dice lo mismo vos me dijiste que una verdad seguido es lo más democrático que es allí está el réter está el que tiene dinero está el que tiene un buen un estudio y está el que falta segundo en la escuela vos te ponés la misma camiseta y allí se terminó y vos estás concentrado nunca nunca en mi vida vi que a un jugador lo dejaron de lado por pobre o por esto o por lo otro nunca nunca es lo más democrático que hay del pozo en la que había universitario con el tipo de nosotros en el caso yo cuando estaba Camanenco que ya era escribano estaba una barra que ya era recibido y vos tenés que irme de lado pero jamás 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 una palabra una palabra fuera de lugar por dinero por ropa por ropa dar cuenta porque es más o menos iba a los hoteles por ahí en aquel tiempo almorzábamos en el mismo hotel con todo el pasaje ¿entendés? no, tampoco tenía un tiempo pero nunca nadie 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 en lo deportivo fuiste rápido a la selección viviste aquel campeonato del Rocha que eran cinco campeonatos seguidos después Maldonado de iglesia o sea Ser Rocha a razón Ser Rocha tuvo cinco años brillante brillante como cuando tuvo Durán brillante brillante siquiera en una línea de fútbol no la cambiaron y capaz que como en aquel Barolímpico que ganó y no lo esperaban cuando ganó en el primer claro exactamente Rocha se volvió de ganar Durán se volvió de ganar pero Marcelo se marca una línea y el recambio se ajusta a esa línea y no pasa nada y sigue y sigue y en aquella temporada cuando se gana el primer título ¿qué recordás de ese primer campeonato que tocó ganar con la selección? Mirá yo la no sé me gustó la inconsciencia viste de que lo hacía como natural me da la impresión ahora que lo hice como natural de haber sido campeón ¿sabes? lo hice la evaluación después después sí hice la evaluación después que pasa el tiempo te da la evaluación y la misma evaluación te la dan los cuatro años seguidos pues si en cualquier lado de la cadena ese cuadro salió cuatro años seguidos y uno lo toma como una cosa que era natural ¿te das cuenta? lo toma hay que ganar hay que ganar ¿entendés? y entonces te acostumbras a eso sí ¿cuándo perdés? la primera vez que no lo ganaste eso es peor porque me dijo me lo hice que a ver los cuatro años jugando al fútbol y siendo campeón y yendo a la selección y y todo el cuadro diez jugadores de la olímpica de la selección y eso eran prácticamente lo mismo ¿te das cuenta? cuando perdés el primero es cuando dueces que aparece otro que me equivocó entonces ahí hay que poner los pisos ¿cuál fue ese? ¿el que más dolió la selección? a mí para mí el último el del 62 el que pierde con o sea la valleja gana en el acá 59-60 y después perdí con Cerro Largo y después los otros dos que ganaste fueron el 67 y 68 y perdieron con Maldonado que seguía eso duele el partido con Maldonado me duele hoy cuando voy a dar un lugar me duele y perdí con Maldonado ah si vos sabés que no me afecta tanto perder con Melo o con Rocha con Maldonado me ah impresionante me duele ah si me duele con Cerro Largo era un clásico jugamos una final una final jugamos ida y vuelta empatamos en Cerro Largo y ganamos 3 a 1 acá en Cerro Largo ¿mojaste? ¿eh? ¿mojaste? te tocó un montón si si busqué allá uno y dos acá ¿sabés que? creo que yo te lo había contado alguna vez hace cuestión de 5 o 6 años estábamos trabajando en otro lugar en la capital y demás donde fuimos a Melo y estamos hablando de un veterano creo que si no me equivoco era de Il Departamental y nos decía cuando le contamos que éramos de Mina le dije no la verdad que a Mina en los recuerdos que tengo dentro de todo le ganamos bastante y ya no me gustó esa parte pero en una me dijo aunque recuerdo claramente a un pardo que jugaba arriba en la valleja Montero que la gracia aburreba hacernos goles casualmente estoy hablando contigo y capaz que te tocó hacer las multas hacer largo si y en la final en los partidos que varían en los que varían en el Icia ya en el Icia acá claro entendí ah sí pero seguro se arrojan algunos cuadros ¿no? para el fronterizo ¿no? para el fronterizo ¿no? muy bien nada para el fronterizo ¿no? claro si no hay relajo en la parte de la tri que siempre donde sea el más relajo allá en Melo si la parte de la tri camina bien con la frontera tienen todo el estilo el juego te comien todo igual que igual que que allá en Rivero están mirando el fútbol si no te ven otra televisión que la era brasileña un futbol mucho más técnico que el nuestro claro siempre fue igual ellos más técnico que nosotros pisano si si nosotros no la verdad es que no fue un cuadro técnico por eso ellos me refiero a todos nosotros sin ser nadie claro llegamos a Pedro Barrera toda la vida con tres individualidades o cuatro técnicas y más guerra así te lo digo con todos Maldonado era más técnico Rocha más técnico él Maldonado era más técnico y el Pando donde fuera y ahí sí era guerra ¿no? no, no era guerra porque ahí ya entraba desde el hospital entraba ¿jugar en el Sobrero era como jugar en Vietnam? no, 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 no Sobrero Sobrero ni me cuento Sobrero era la guerra Caía Maldonado o sea de eso cualquier cosa el Sobrero o cualquier cosa el Sobrero fue el lugar que mirá vos yo nunca fui vos dirá que mentira yo nunca fui por río a Camina yo nunca fui a preso y el capitán que creo que recorrectó la comisaría de la Comisión ¿cómo cambia uno? ¿viste? no sé si para bien o para mal ¿cómo cambia uno? en Minas jamás he ido por eso no tuviste un problema con nadie y en una cancha y con el fútbol que no más loco era todo lo contrario pero por ahí recorrectó la comisaría y se armaba y había que ir para adelante y bueno no quedaba otra recorrectó la comisaría con el truco y vamos con el truco siempre íbamos primero increíble yo nunca vos sabés que lo estudié de asuntos y no me me cegaba y sin embargo acá en Minas al revés siempre apartan ¿y eso quizás es parte de ese fanatismo? y eso lo hace parte del fanatismo y yo pienso que acá en Minas es porque conozco a todos claro sabes que mañana te lo vas a pensar mañana te encuentro el boliche te encuentro la camisería pero por ahí increíble 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 lo dije y me lo creé durante prácticamente 40 o 50 años fuiste la persona que tenía más títulos del este ganado y nadie te alcanzaba porque tuviste la posibilidad de formar parte nada más y nada menos de cuatro títulos del este en un fútbol que tampoco es tan ganador en el este como otros no es no es un fútbol ganador en el este no es no somos 33 pero tampoco somos un rocho no somos rocho pero sí por un tipo y debo ser el Tito debe tener cuatro el que te alcanzó con los últimos el Tito sí el Tito debo ser el Tito y yo y José y tú como sé claro pero sí no es poco tres en tantos años no es es una marca linda ahora dentro de haber ganado cuatro campeonatos habías tenido la posibilidad de jugar varios campeonatos de interior afuera no se daba ¿qué pasaba? ¿llegábamos al sur y se complicaba? ¿cómo era la historia? no en algunos años el fútbol era superior superior pero en Durano era superior sobre todo en la zona esta que sigue en la zona de San José todo eso ahí se jugaba bien el fútbol perdimos en Tacuarenguna en la final en la hora en el corno en la cabeza de 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 y después perdimos muchos partidos ¿sabes? es muy fácil echar la culpa del juez ¿viste? normalmente el hincha era culpa de pero hubo partidos y semifinal y eso por ahí políticamente estaba muy bien la zona sobre todo el litoral y todo aquello te hago una anécdota chiquita damos un revento tocaba con revento y vamos con José a la peripería el turco a la peripería que está antes de eso domina sábado de mañana y dice pero lo que usted no gana y le dice el turco y le dice el turco el portero ganado porque tenemos la carta en la manga si tenemos al juez con la familia acá hace una semana en las cañas en el paradójico ¿sabes que? se me cayó el lado el pie volando el tipo no se vendería el juez pero a la hora de pero que le daban se trabajaba con otra política en otro lado acá en ese sentido nunca fuimos los vivos ¿no? nada los vivos la película nunca ni somos ni somos si ni somos hay gente allí no fui yo fui la otra vez hace pocos meses me encontré con la Rosa y fui a OFI allí vuelan te diré que se conoce en el librillo mirá que el librillo es interesante el librillo es leer el librito artículo tal número tal y andá abrir el librito buscar y ahí la parte política es importantísima pero más que importante en alguna jugada nosotros no como vamos pero en otro lado hay gente que la no aquella adentro de la cancha en realidad creo que fue terminando un partido o algo así con Durazno la contó en uno de nuestros programas contámela con Durazno esa y fue de las más feas que tuvimos en 33 como una fea no contámela dos en 33 entró toda la gente del paletro de la cancha porque yo era del malambrado no deshicieron ellos vienen de todos lados no deshicieron la trompada iban contra uno pero te iban en el estuario echamos sangre con todos de la cancha y en Durazno que pasa el tubo de que estando ahí y me pega de golero en la piña y yo venía de atrás y lo tomé al golero lo tomé al golero pero así como tomé al golero se me tiraron todos los cinco mientras estuve parado cuando caía el suelo eran camisetas rojas por todos lados veía camisetas rojas hasta todas las costillas patatas caramelas me abrieron todas acá pero dijeron en bolsa para el hospital y después preso todavía todavía eran guerras hoy por hoy vemos un partidurado pero eso era guerra en serio y en 33 ¿sabes quiénes jugaban de preliminar en 33 el famoso campeonato bancario no sé si vos supiste se jugaba un campeonato bancario en el este a la par del nuestro mirá ¿qué va a hacer con los muchachos que estaban afuera en el que vengan para eliminar ¿qué van a hacer? empezó a asaltar gente por la corrigida de Lambró no les hicieron yo te cuento las perdidas si, si, si no, no, no te cuento nada las perdidas le había que contar las perdidas te cuento y en mi gran no las perdí todas no me dijeron en el nascado el monte el monte en Maldonado también era bravo el caminito mirá ese monte era para pensar cuando terminaron el partido vos salías de la cancha y tenías que cruzar una cuadra y media o dos por dentro del monte para llegar a los vestuarios del deportivo en el club ¿sabes lo que era aquello? el ónibus las piedras vidrios quebrados bueno lo de los vidrios era su año hubo un año que ninguna empresa quería quería ir se hacía un sueño va a pedrar no sé yo ah, si, no se hacía un sueño va a pedrar y el monte eso es un atraso aquello era un atraso como la trampa la trampa tupido tupido tenía un caminito por el medio para ir en la cancha al vestuario la cuenta con un atraso solamente podía aceptar eso queda claro que los vivos eran ellos y hasta los siguen siendo pausa publicitaria ya la última nos metemos después de la misma en la época que estuvo como técnico ganando un título importante para Barlímpico que durante mucho tiempo fue el recuerdo de esa última hazaña y alguna cosita más que todavía nos queda para hablar con otra señalananda 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 bueno lo hablamos el campeonato que se gana en el año 81 ya no tiene al Walter Montero jugador tiene un Walter Montero técnico ¿cómo fue? esa historia habías dejado en el 71 y 10 años después ya habías tenido alguna experiencia dirigiendo si me preguntás cómo fue te tengo que decir que por la buena soy técnico y te tiran para adentro fue el primer año fue el primer año que fue tu técnico ese o yo decir sí fue ese año sí ese y hermano creo que ese año y después yo me la que si yo le dejaba justamente por el trabajo y me volví a meter de vuelta pero te aprieta y tira y tira disparate pero pasas nero pasas mal yo no es culpa de con el técnico que se le agarre con la camiseta yo me cae si que yo no me vea el revuelto mejor dirigiendo otra camiseta es como que sos mucho más responsable que cuando estás con un semana con el 10 y que todos son técnicos también y que al otro día me van a ver todo pero me fue muy bien me fue muy bien creo que hiciste una jugada buena según lo que me han contado porque hiciste lo mismo que te habían hecho a vos matarlos físicamente o sea dejarlos muy bien llevaste arriba no? Rivas fue el gran triunfador Rivas fue el gran triunfador trabajamos dos o tres fines de semana en el bandano de Solí de tres días con tres con tres sesiones de entrenamiento diario o sea como que daban en el bandano subiendo la duna aquella del baño de Solí y después arrancamos de la fuerza a arrancar con la velocidad de la tecnología pero se hizo un muy buen trabajo muy buen trabajo Rivas con una responsabilidad imponente se la agarró en serio los jugadores se la agarraron se la agarraron no sé pero se la agarró en serio y yo tenía un buen equipo tenía un buen equipo yo tenía gente atrás tenía gente en el baño y tenía gente arriba porque yo vendí una pelota a mi área y yo tenía el Carita Abreu y tenía el Vasco Libanes y iba la pelota al área contra él yo tenía en otro caso en otro caso que había venido el Nacional de Montevideo tenía los famosos punteros con el panflauta y Carlitos de la lauta claro y bueno y tirá de centro claro y miña te entraba con boleros vas todo para dentro te das cuenta tenés al pibe que me echabas que era Edgardo ¿no? y es Barba Edgardo Edgardo yo tenía además buena generación de fútbol buena generación y buen remate con el miñato con el miñato después vinieron 10 caritas y 10 años sensacionales el mejor jugador del campeonato mira si la prensa venía un trofeo si mira después vinieron los 20 y pico de años donde se acordaban todos de ese campeonato y vos me imagino que querés que ganara si vos sabés que te acostumbrás vos sabés que te entra con una costumbre de no ganar también la misma costumbre que había tenido ganando vos ya sabías que no podíamos ganar no sé por qué no sé por qué si no era no era una cosa del otro mundo lo que ha pasado no sé por qué no había grandes diferencias pero le tocaba a Nacional la Olimpia deportiva no muchacho le agarraban todo menos nosotros te das cuenta y tenés que acostumbrarte y eso es lo más acostumbrarse a perder acostumbrarse a perder eso es lo que por eso es que de muchacho no es que tenga obligación de ganar tenés que aprender a perder también a aprender a perder primero que ganar pero el acostumbramiento que si no vas en tres no vas en tres si no vas en cinco no vas en cinco no vas en cinco es malísimo claro pues ya acostumbre nadie te va a decir nada y quizás es un equipo que perdió un poquito la identidad con mucha gente de afuera ¿no? hasta que Julio se la dio de vuelta aquel equipo del 2004 bueno Julio arrancó de vuelta con la pulisada de él y levantó la cosa pero seguro venía uno de allá de Barriga Negra otro de Pando otro de acá no hay camiseta y Jodoba y Jodoba que no debe ser así que jugar de fútbol porque se ponga una camiseta azul verde o roja tiene que jugar igual no es así hay un club hay un club vos tenés una camiseta que es la tuya es la de tu padre la de tu hermano Walter veo que me hablás del fútbol y del club y de la selección y todo es un sentimiento de pasión de fanatismo de fervor por eso creo que la pregunta no puede estar de más ¿qué significa el fútbol dentro de tu vida? vamos ya de la familia del trabajo y de muchas cosas más mirá dejando de lado la familia como decís que era que tiene muy calor así lo básico el fútbol me dejó todo dejá desde el lado de la familia el fútbol me dejó todo porque con el fútbol aprendí a tratar otra gente que no fuera la del barrio porque allí no no se trató la represa por ti nada me enseñó a conocer otra gente me enseñó a comportarme frente a otra gente dentro de mi ciudad y fuera de mi ciudad me dio la oportunidad de conocer gente muy importante de acá de línea que en esa que en aquel momento ocupó algo privilegio en la liga gente que acá en la ciudad era ir sentado y recorrer los 130 kilómetros teniendo yo patrón podría que mentira si cambiaran las cosas un murí ahora puede decir te llevo al liceo no, no, no déjame los cuadranales se pasa un calor de eso es así o no es así la primera vez que yo fui a la selección mi padre me llevó a la liga y le cargó a Tito más allá ya que les dejó el murí pero 14 años y 50 años atrás no son 14 años hoy se va a llevar a la liga y te va a dar acordarse toda la paréntesis de la tuya porque me parece mal con la última pero te das cuenta de la diferencia ¿no? y era el orgullo que le dijo y no y encargarme a alguien porque en aquel momento con 14 años no se estilaba que un murí saliera solo había salido poco hasta el cuadro no había de esa edad no había de esa edad de la gente mayor y fue mi padre y y a Tito más allá y a Tito 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 seguro que si una vez alguien era aquí define barrio club, barrio todo es uno es uno solo creo sí es más más familia que fútbol y que barrio y todo más familia y si no vos no sé si habrás tenido oportunidad andar de almuerzo anual de barrio olímpico y vas a ver la agropecuaria aquella de bote a bote y quién están hay gente de 80 años que van con los nietos que juegan van a traer los nietos gente de 80 70 80 años es familia y es algo que sin menospreciar los otros clubes se da mucho por el ímpico y más que quizás en el resto y yo estoy veis una cosa acá se habla de que jugando olímpica y la delicia y la recaudación yo me animaría a hacer durante el año una tabla y que esos cuadros no vayan arriba y que esos cuadros no vayan arriba a ver quién va en cambio el cuadro va de medio para abajo y como deciste se acostumbra a perder sin embargo va a igual y va a la familia a cero agarrar la computadora es una relega los últimos tres y pico de años van a ganar una cárcel sin embargo siempre están y ahí tenés 130 130 entradas que para mí no es mucho te das cuenta es más familia que deportivo y que todo el mejor jugador que tuviste titulado tuve bueno voy a tener que yo jugaba jugaba porque jugaba teníamos un par jugaba porque tenía buena palabra y no tal vez vos tenés que jugar al lado de Antonio o jugar al lado de Capito Nicetti para que hacíamos jugar te lo digo honestamente y mirá que sin sin nada de la pedantería me revivió pero mirá que yo jugué al lado de uno jugaba por eso es que capaz que todavía estoy en el tapete pero siempre jugaba de uno de uno quizás en lo técnico no era el que por ahí nomraste Antonio y demás pero nomraste una cantidad de esas mil anécdotas en esta hora y pico que llevamos de charla al turco era como tu socio el turco era otra cosa el turco era el hombre que el codicio era el hombre duro de la cosa se armaba el alboroto y se desarmaba punto y había que entrar al área y viene y vamos y vamos ese hombre que te arrastraba que arrastraba con la personalidad vos le decías de repente a tu que tenésla tres veces en el peinino la venía ni me hagas una moñita ni me hagas pero no se la dejes cachona porque te metes para adentro y no le dejes un favoro del área porque te metes para adentro eso era eso era no esperes un túnel del turco nunca pero si guarda acá comienza porque no y jugué con jugué con jugué con jugué con jugué con jugué con el seti el pata Antonio esperan jugaban más esos que los después o como es el tema uno por ahí siempre dice de hoy con el de antes se comparan los futbolistas no yo no los comparo no los comparo porque yo me he hecho una costumbre no comparar porque siempre uno tiene algo que no tiene el otro y eso compensa las cuentas y eso lo mismo que vos me decís cuál fue el mejor jugador de fútbol que viste en tu vida no, no te puedo decir una contestación no te la puedo dar porque yo no puedo poner al pichón Hernández de 10 no ahora si vos me decís quién fue el mejor golero que viste te puedo decir quién fue el mejor 5 que viste te puedo decir era menor el mejor golero el mejor 5 era el mejor 5 pero cómo te voy a decir Adrián que que el mejor jugador que Carlito Anicetti era el mejor golero si nunca se había parado bajo un palo claro no podés ser el mejor jugador no podés ser el mejor jugador no podés ser el mejor jugador ahora la pregunta es en la revés qué jugador te gustó en el puesto creo que la pregunta apunta cuando se hace a cuál fue el jugador más desnivelante que viste se puede desnivelar en distintos puestos si el jugador desnivelante desnivela si lo que tiene al costado acompaña si el jugador mira puede ser el Pepe Chafino que si no tiene alguien de ladero muere el Pepe Chafino de los 3 metros y hoy más hoy llega la pelota a tu pie en el pase y ya vas a llorar no fijate en la televisión no te fijes acá no hay espacio acá llega la pelota en el pase ya te tala y te tala y te tala y te tala había más espacio donde te ves y para jugar como te digo una cosa te digo la otra se podía ser más técnico que hoy se podía porque los espacios te daban lugar para ser más técnico ahora no has llegado la pelota a tu pie cuando ya te volvieron y si no fijate y a todo nivel nacional e internacional está ahí está ahí está ahí ¿Fue tu profesional alguna vez o golpea la puerta? sí pero no me interesaba para mí o sea que yo no lo he hecho era todo no pagaban un peso y no era imposible llegar allá arriba y para ir a la mechartera no no muchacho yo con mi trabajo me mataba de la risa además de venir de acá acá el tipo vivo que fue de acá fue de Julio Julio corrobó tanto él ganaba si ganaba y jugaba y daba un trabajo pero dijo yo quiero un trabajo y hasta creo que fue troco a mi me parece y es conocido el trabajo terminó de jugar el fútbol pide el pesado para mí con un trabajo ahí se jubiló el más vivo de todos fue los demás están en la lona ¿Fueron? pagaban 3 pesos Adrián 3 pesos pagaban los trajeron en un rincón Antonio estaba en una pensión que se caía de pedazos aquella había 5 bolas que se miraron del interior ¿te das cuenta? y jubiló jorobó jorobó con el trabajo también consiguió un trabajo después consiguió un traslado para catastro se jubiló en catastro y así se hubiera puesto a cobrar 20 pesos como pagado ahora ¿ahora qué hacía? ¿viste? la gran diferencia y esto es el trabajo de acá que va a caer ¿estás loco? Walter lo hemos disfrutado realmente el programa podríamos seguir hablando un buen rato más pero se nos ha ido quedan mil anécdotas que alguna vez las hemos escuchado otras nos las han contado pero yo creo que lo bueno es que mucha de la gente que está viendo el programa tiene la posibilidad de eso lindo que muchas veces nos había tocado que era hablar contigo y disfrutar escuchando esas distintas experiencias que te tocó vivir cerca de una cancha de fútbol y bueno por eso para nosotros ha sido más que disfrutable este programa no es que tenés que contar las partidas porque nadie las cuenta son parte de la historia contar las partidas es lindísimo ¿eh? nada bien gracias gracias ha sido un buen rato seguido un nuevo programa de bolsas ha pasado Walter Montero junto a nosotros repasando su carrera futbolística barrio olímpico selección técnico y otras historias que el futbol da porque como tantos que han pasado por este programa dejaron su huella en el futbol para la otra no 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 no